Pues sí quiero hacer mucho énfasis en esa canción de Parral, ya que aquí la audiencia es sobre Chihuahua. Esa canción de Soy de Parral, pues yo soy súper orgullosa de ella y siempre ando de presumida. Sí, que dices que es la capital del mundo. Que es, no digo, es, ¿ves? Soy insoportable. Pero sí, soy muy orgullosa de ella, entonces quería hacerle una canción y en esta canción mencionamos a los dulces de la gota de miel, mencionamos a Pancho Villa, mencionamos a los charros, que son parte como de mi cultura, mencionamos al Casino de Parral, que también es como un lugar muy emblemático. El Casino de Parral. Sí, o sea, el casino es como decir un club social, ¿sabes? Pues sí, y esta canción la escribió el maestro Don Chucho Rincón, que él tiene coautorías con José Alfredo Jiménez, él ha producido todos los discos de, bueno, muchos discos de Vicente Fernández y John Sebastián, de Alejandro, y su hijo Fabián Rincón, él es mi manager y también, pues, es como gente muy, pues, muy icónica dentro del género. Los quiero mucho a los dos. Y pues son las mejores personas para dirigir. Y ellos son las mejores personas para dirigir el proyecto y para haber hecho la canción de Parral. O sea, el hecho porque les estoy echando tanto crema a los tacos de ellos es porque ellos son los que están detrás de la canción de Parral. Entonces, yo le eché muchas ganas para que saliera con toda la calidad posible. Y lo que sí me falta hacerle es un buen video a ella en Parral. Eso sí me falta. Pero sí, quería hacer énfasis en esa canción porque para mí fue un logro muy importante sacarla. A pesar, además de todos los demás que me hicieron muy feliz. Pero sí, esa. Pero qué tan propio se siente este comparado con los otros. O sea, porque también tengo, o sea, yo como podcastero, pues, tengo muchos invitados y cosas así. Podcastero, arquitecto, chef. Podcastero, arquitecto, comediante, multitask y nada a la vez. Ay, sí. Soy todo y nada. Soy todo y nada a la vez. Pues hay cosas que se sienten más... Más tuyas. Sí, más tuyas que todo lo demás. O sea, por ejemplo, a mí me causa más satisfacción tener todo este espacio a que venga una persona X y venga, pasa un momento aquí y luego se vaya y ya no forma parte de mi vida. O sea, la cuestión... O sea, con lo que yo me quedo es con la conversación que puedo tener con la persona y con el espacio que tenemos al mismo tiempo. O sea, porque fuera de esto... Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Y coincidir. Exactamente. Entonces, aprovechar este momento y ver lo que logré, o sea, el craft que le puse a la conversación, a la investigación, a pasármela bien aquí, a disfrutar. Eso es con lo que yo me quedo porque ya después, pues, no sé qué caminos vaya a tomar cada vida, no, cada persona. O tú. Tanto contacto. Exacto, o sea, no sé qué vaya a hacer yo, no sé qué vaya a hacer la otra persona, no sé qué tanto vayamos a congeniar. O sea, de repente viene gente que solamente interactúa conmigo aquí y fuera de esto. Pues es como, pues tienen su vida, ¿no? Yo lo entiendo porque, pues, al final de cuentas soy un medio para exponer una cosa y no tiene por qué haber, pues, más allá, ¿no? En teoría. Eh, fue a una party. Fue a un open mic. Sí. Sí, pero... Yo fui su fan, ¿eh? Yo le aplaudí. Y eso no fue... La verdad, iba muy mal ese día. O sea, como dije, ni siquiera me iba a subir. Fue como, bueno, entrego a esto. No, siempre reír, de hecho, fuiste de los mejores. Me gustó. Gracias, gracias. Cuando tenga mi show, cuando tenga mi show, te invito. Tú es tu especial en Netflix. Mi propio show, mi especial en Netflix, sí. Ahí vas a estar en el público, en la primera fila del público, así. Me vas a poner estratégicamente también como en los shows de la tele. Claro, claro, claro. Tú vas a abrir The Jazz. Sí. Ahí sí. Ya todo. Ahora sí, pero a lo que te quería... Dar a entender es que, pues, hay cosas que se sienten más... O sea, con las que conectas más porque hay una afinidad personal que tú ves que se logra, ¿no? Sí. No el resultado, no el a dónde te llevas, sino el... Yo quise hacer esto, yo le puse el craft, yo lo busqué, estuve viendo cómo lo lograba, lo logré, ya lo vi, ya lo logré y aquí está. Y es como mi bebé, ¿no? Es como... Sí. Aquí está mi canción de parral, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí, muy bien abrir los gratis y tener los numeraciones, pero mi canción de parral. Sí, era como un... O sea, era como un capricho, era algo que yo quería hacer desde hace mucho, ¿sabes? Entonces, pues, son... Te digo, o sea, obviamente lo de los reconocimientos sí, sí está padre, o sea, pero luego haces estas cosas como muy reales, muy netas y pues por consecuencia pasan cosas padres, o sea, de ese estilo, ¿no? Que un show, un reconocimiento, lo que sea, pero... pero sí, esa canción de parral es muy importante para mí, porque es como mi granito de arena de que te cueme por siempre. Y la canción esta de... de... esa señal también me gusta mucho porque la escribí con un amigazazo y... y pues terminó siendo el vals de mi boda, entonces... No... y tú lo cantaste, a ver, ¿cierto? No, obvio, no lo canté, pero pues, o sea, sí le puse a mi voz, ¿sabes? O sea, play, imagínate como Britney Spears según yo ahí. Kiss me, baby. Oh, baby. Sí, no. You, me muero del tic. O sea, me muero del tic de mí misma, sí. Digo, igual poner una canción tuya para... un vals de tu boda sigue sonando medio... Ay, pero era muy neta, ya sabes, pero cantarla sí, no, jamás, jamás en la vida. Pero sí, o sea, porque esa canción se la escribí a mi novio en aquel entonces, o sea, se la escribí a él. O sea, sí, una maqueta super equis y ya después o así como, ay, pues sí, sí me gusta para grabarla y nada, que terminamos acá ya todo... no sé qué pasó, la cosa abril, ¿sabes? O sea, se intensificó todo. Entonces, sí, la de Con tu recuerdo viene uno de los momentos más tristes de mi vida. La escribí también con un amigo. Y aquí en todo el EP está en colaboración Pablo Bamer, que es un amigo también colega de Berklee, pero él es productor y pianista y un cantante excepcional y muy buen compositor también. De hecho, vamos a sacar una colaboración, pero cantando juntos. Entonces, él hizo, tocó los pianos, hizo los arreglos ese día y también es parte de la producción. Y pues sí, fue como un EP muy íntimo y así. Y me gustó tanto la maqueta de Con tu recuerdo de cuando la escribimos. Yo que yo estaba en depresión. No en depresión, pero que estaba muy triste que sacamos también el demo. Mira, ahí viene Con tu recuerdo el demo. Así de la que grabamos ahí. Sí, hay un disco de Jorge Drexler. Bueno, el Amar la Trama de Jorge Drexler trae una canción que se llama Telón. Y a mí me vuelve loca esa canción porque se siente como... Pues sí, no es como una maqueta. Es él con sonido de fondo, como ruido blanco, cantando una... Metáforas acerca de lo que pasa en una obra de teatro, el telón, las máscaras. Pero relacionándolo, haciendo la metáfora con una relación, ¿no? Con como que qué pasa después del show, ¿no? Qué pasa después tú y... Ajá. Entonces, no sé, o sea, creo que también es parte de esta visualización de la gente de que la canción normal, ¿no? Está el meme típico en Facebook, la canción normal y acá, 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 la canción acústica y sale un bato así. Sí, 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 sí. Como que las versiones acústicas de las canciones tienen la esencia principal de un artista y eso hace que conecte más cabrón con la gente, ¿no? Por eso la fama del MTV Unplugged, que ya no se ha hecho, por eso la fama de los Tiny Desk MMPR, que han sido... Digo, ya no son completamente acústicos, ¿no? Pero... Un hitazo. De todos modos, tratan de limpiar todo el filtro posible para que la esencia de una canción, de un artista, sea la que destaque dentro de un espacio. Sí, me encanta este EP Mariachi de Vecín por eso, porque son las canciones súper desnudas. O sea, si tú oyes las versiones con full mariachi, pues obviamente me encantan y súper feliz y está chido, pero aquí están como muy neta, muy desnudas en esta, te digo, o sea, pues sí, en esta, con estos músicos así reducido, muy, no sé, es como muy... Íntimo. Muy íntimo, muy real. Me gustó mucho, me gustó mucho hacerlo. Ya continuaremos a continuación con el mariachi otra vez, pero me encantó hacer este proyecto, sobre todo en esta transición también como a nivel Nora, persona, tendrá un lugar muy especial en mi corazón de ahora en adelante.